Hernán Lombardi, bueno, usted lo escuchó, lo que piden es que Macri demuestre que es inocente, que no dudan que hubo espionaje, pero dicen hay que ver si Macri estaba al tanto o no, si era responsable o no. Bueno, a eso fue Macri a demostrar su inocencia. Acá yo no voy a entrar en el fondo de la causa, es evidente que el fondo de la causa lo tiene que resolver una justicia independiente. ¿Usted se refiere a si hubo o no espionaje? Por supuesto, lo que yo te puedo decir es que la actuación del juez en las últimas semanas o meses es una actuación catastrófica fuertemente influenciada por el poder político. Yo digo, nada más que los eventos de esta semana, por decir algunos, podríamos decir de los últimos dos meses, le prohibió salir del país a alguien que estaba fuera del país, no encontraba la dirección, con lo cual los abogados no podían acceder al expediente, por lo tanto no tenía derecho a su legítima defensa, pero esta semana es inconcebible. Este gobierno, yo digo hechos concretos, no opiniones. La semana pasada el juez no había hecho el trámite de relevarlo a Mauricio del tema del secreto de inteligencia. Eso habrá sido a las dos de la tarde, salió a las dos de la tarde. De ahí sale un exhorto al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente viajaba. El presidente nacional que se mueve evidentemente, el presidente se mueve con dos velocidades. En muchas cosas de la administración pública se mueve con la velocidad de una babosa y acá se movieron con la velocidad de una Ferrari. Usted puede creer, conoce la administración pública, que en cuestión de horas pasó el trámite del juez. Entonces, hay varios filtros ante el presidente de la Nación. Me imagino que los aspectos legales, el Ministro de Justicia, la Secretaría Legal y Técnica, en dos horas se habían firmado todos, en dos horas más lo citó en el medio de la campaña electoral a Macri. Está tratando de llevarlo a procesarlo como un hecho electoral. Es penoso que pase esto con el dolor de tantos argentinos. ¿Usted cómo ve todo esto? No, no coincido con Lombardi. Me parece que si hay algo que no hay que permitir es que Macri se victimice después de haber realizado una bajeza por el estilo como espiar a familiares que estaban buscando a desaparecidos. Y creo que fue absolutamente planificado, premeditado, porque esto es un hecho. Macri se beneficia de que es una causa aislada, pero hay más de 12 expedientes, una docena de expedientes que investigan cómo fue el espionaje en sus cuatro años de gobierno. Bueno, Macri apenas asume, dicta un decreto, el 656 del 2016, donde vuelve reservados todos los fondos de la AFI y toda la actividad de la AFI. Ahí da una primera señal de qué quería hacer con los servicios de inteligencia. Ni hablar de esta anécdota que se cuenta, que dijo que lo puso arriba porque era el más vivo de sus amigos. ¿Por qué tenés que poner un amigo vivo a manejar los servicios de inteligencia del país? Entonces, vuelve reservados los fondos y toda la actividad de la AFI. Pone a su amigo del alma a manejar los servicios de inteligencia del país. Arma la mesa judicial para operar sobre las causas que llegaban a la justicia. Y así va armando todo un... O sea, que fue algo armado. La verdad que no entiendo... Dos expedientes. ¿Y sabés por qué lo relaciono con las causas? Porque te voy a poner el caso de las movilizaciones... ¿Cómo lo vinculás con este caso? De ahí hiciste una acusación. No, yo te lo vinculo muy bien. Te lo vinculo muy bien. Francamente me parece como una enormidad lo que estás diciendo. No, no es una enormidad, te lo puedo demostrar porque soy querellante en la mayor parte de las causas. Y ¿sabés qué algo de experiencia tengo? Porque no lo empecé a denunciar cuando soy... ¿En esta también sos querellante? En esta no soy querellante. Entonces no conocés la causa. Sí, mirá, mirá, yo te voy a explicar. Es igual que lo que hicieron en la causa con los familiares de Santiago de Madrid. O sea, razonás por analogía. Y es linda la analogía cuando ustedes tienen un modus operandi. Era un modus operandi... La cuestión jurídica se razona sobre los hechos y el expediente. Los hechos es que espiaban. Los hechos es que espiaban y que hacían la bajeza de perseguir a familiares que estaban buscando a desaparecidos, como lo hicieron con Sergio Maldonado y toda su familia mientras buscaban a Santiago. Yo soy querellante en esa causa, por eso conozco cómo funcionan. Por analogía funciona. Y Macri se beneficia de que las causas se investiguen por separado. Una, esta no se debe estar abajo de algún mueble en el juzgado de Rafecas porque no hemos tenido novedad. La otra en Dolores, más la que tenían armada con la policía de la ciudad. Porque les agrego un dato en esta planificación. También se llevan a policías de confianza de la ciudad de Buenos Aires a integrar la AFI. Entonces no es que usan a cualquiera. Este señor que le dan para que dirija el espionaje en Mar del Plata, no sé si vos lo conocés bien. No, tengo ni idea. Nicolás Yuspa Benítez. Esa persona, cuando va a declarar ahora, cuenta que desde el 2014, fíjense la fecha que les doy, jefe de la AFI Mar del Plata, 2014 tenía la orden de perseguir la conflictividad social. Desde el 2014. ¿Quién era presidente en el 2014? Sí, te lo estoy diciendo. Por eso te agradezco mucho. Ah, bueno. A confesión de... Pero ustedes no es que van y cierran la base. Aprovechan la experiencia que tenía. Vos decís que Cristina Fernández mandaba a espiar la conflictividad social. Yo te digo lo que dijo ese señor y te agrego más. En el 2007, 2008, por ahí me puedo equivocar por unos meses, pero no mucho, en la base de Mar del Plata, hijos, denunció que los estaban espiando. Entonces, aprovechan todo eso para armar este sistema de espionaje del cual fui víctima. Nos armaron causas. Aprovecharon la causa del G20, una causa que Bonadio la tuvo que cerrar, porque la caraturó atentado al orden constitucional. Metieron compañeros nuestros presos. En la causa del proyecto AMBA, también soy creyente, porque Nicolás del Caño fue en las recorridas que hacemos nosotros por los hospitales, visitando trabajadores. Y trabajadora fue al hospital Posadas. Está investigado ahí. Todos los actos de Cristina Kirchner, docentes. Entonces, no me digan que es un hecho aislado. Es un modus operandi. Sobre Macri, yo creo que si lo citan a declarar, tiene que declarar. No me parece razonable que se presenten escritos políticos cuando se tiene que declarar. Lo mismo ha hecho Cristina Kirchner en su momento. Es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. Es grieta, es grieta. Es lo mismo, es lo mismo. Si te llaman a declarar, declara. No presentá escritos políticos como lo hizo Cristina. Pero usted piensa... Dicho eso de paso, hablando de grieta, esto es alimentar la grieta, no nos engañemos, recién Larreta decía que está a un diputado de lograr ganarle al kirchnerismo el control de la Cámara de Diputados. A ver, esto es ridículo, es absurda esa afirmación. Porque tiene que ver con esta enfermedad argentina en la grieta. ¿Por qué? ¿Dónde está demostrado que porque tengan mayoría van a votar como hay que votar para conveniencia de los argentinos? Yo les recuerdo Larreta que sin tener mayoría le han votado un montón de leyes al kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Le va a cambiar la cabeza de pronto tener mayoría? Acá hay que liberarla a la gente de la grieta. La gente en una legislativa como esta tiene que votar por el mejor representante que él considera que es del mismo, porque esto es representación del pueblo en la Cámara de Diputados, no es grieta. Acá, repito, nosotros, los liberales, como opositores al kirchnerismo, somos 10 veces más opositores que cualquier miembro de Juntos. Y ni hablar con estos Juntos que vienen en la Provincia de Buenos Aires. Usted tiene un integrante de Juntos. Hablando de esta legislativa, en la Provincia de Buenos Aires juntos viene con un peronista como Santilli, con un radical como Manes, con una socialista como Stolbizer. Eso puede ser una real oposición al kirchnerismo de ninguna manera. Entonces, que no nos vendan el pescado podrido de más grieta. Ahí no está la solución, claramente. Y ya lo han demostrado, gobernando y como oposición. Hernán, pescado podrido. No, yo digo, coincido una cosa con el doctor Espert, que un legislativo no tiene que expresarse con total libertad, justamente. Pero hagamos un punto sobre que la construcción de una mayoría contundente y de un bloque articula mejor una oposición. Yo realmente... Yo creo en eso. Yo tengo desacuerdo. Está bien, por eso. Yo te dije un punto de acuerdo que tengo contigo en cuanto a la libertad y un punto de desacuerdo. Un bloque potente permite articular mejor una oposición y digo, tenemos que hablar de los problemas de la gente. A ver, hoy la gente mira... Hernán, pero respecto de... Déjame terminar. Pero vos decís que un bloque enorme permite articular mejor que... Si han votado cosas al kirchnerismo, a patada. Nosotros creemos... Entonces, no le vendamos a este buzón. Las mayorías son solo lo que permiten luchar por los intereses de la gente. Pero nosotros pensamos realmente que la... ¿Qué tipo de oposición tenés adentro del Congreso? Pero el kirchnerismo muchas veces ha buscado la atomización de la oposición. Y nosotros buscamos dentro de nuestra pluralidad... ¿Se hubiera votado en contra la ley de taquitado frontal, por ejemplo? Bueno, nosotros muchos votaron en contra. No. Bueno, votaron en contra. ¿Muchos votaron en contra? ¿Pero eso se abstuvo o estuvo ausente? Pero yo lo que te quiero decir es que... Vos en contra de la ley de alquileres, por ejemplo. Dígame... Nosotros queremos derogarla. Pero muchas veces la... Es porque arruinaron el mercado de alquileres. Van a votar todos juntos. Esto lo es buenísimo. Han logrado acá adelantar un poco lo que va a ser el próximo... No, déjame terminar, por favor. Espera, estuvo el último momento pidiendo la interna. Ustedes no se la dieron. No, no, no. Lo podrían haber aceptado como colectora enseguida. No debatimos, pero va a ser verdad. Es mentira que yo pedí interna. No evitábamos todo esto que hubiesen aceptado la interna. Era un apaso contra el kirchnerismo. Y mi ley está pidiendo, por favor, un acuerdo con Macri. O sea, que en el 20, 23, todo esto va todo junto. Mentís cuando decís que yo pedí una interna. Una apaso positora contra el kirchnerismo. Van a tener que cambiar el nombre. Viste que le pusieron cambiemos. Que vos hables rápido no significa que tengas razón. Mentís hablando rápido. Y propuso un apaso contra el kirchnerismo. No una interna dentro junto por el cambio. Colectora del pro. Son dos cosas diferentes. Colectora del pro. Nosotros creemos... Ustedes son violentos. Colectora del pro. Nosotros creemos que... Colectora del izquierdo. Van a votar todos juntos. Si quieren me dan el papelito y yo firmo acá. No es así. En el Congreso buscan todos juntos. Ya lo vi con todos juntos. No quiso firmo ahora, quiere firmar. Ah, eso no. Bueno, pero valió mi palabra, ¿eh? Vine o no vine, Marcelo. Nosotros creemos que es mejor una oposición unida que una oposición atomizada. Porque si la estrategia del kirchnerismo histórica, José, fue atomizar la oposición. Estrategia histórica. Nosotros tenemos que trabajar por la unidad de la oposición. Tiene que ser una unidad amplia. Que tiene matices. Pero nosotros creemos eso. Vos me ponés la ley de alquileres. Que destrozó el mercado de alquileres. Que dejó inquilinos en la ruina. El propietario en la ruina. Yo tenía que votar en contra el primer día. No ahora ir para atrás. Una ley nefasta. Yo lo que te estoy diciendo es que... Ahí es donde está claro que hay que dejarle la libertad a la gente que vote porque cree que es su mejor representante. Y no trabajar en la cabeza con la mayoría. Te expresé tu acuerdo con que una elección parlamentaria hay que votar con la máxima libertad posible. Y también expreso mi idea con toda claridad que no hay que darle la ventaja a este gobierno decadente y degradador de la vida política argentina que pueda atomizar a la oposición. Si la estrategia es atomizar, la nuestra tiene que ser buscar la mayor unidad posible. A veces la unidad es posible dentro de una coalición. Y a veces no, se dará en el Parlamento. Y se dará en el Parlamento. Yo no soy parte de esta interna, entonces quiero manifestar algo. Ustedes tienen sus internas también, Miriam. No, si nosotros fuimos a interna y ahora va toda la izquierda unida en una lista que se llama Frente de Izquierda Unida. Yo conozco a Política Obrera, que usted conoce bien, Miriam. O conoce bien igual que yo. Yo conozco todo. Por eso. Pero la izquierda es la Tercera Fuerza Nacional. Ni siquiera son los liberales que le dan tantas horas de televisión. Fue la izquierda a Tercera Fuerza Nacional. Vamos a ver, el 14 de noviembre. Tampoco está tan marginada, Miriam. La definitiva es el 14 de noviembre. Tampoco está tan marginada de los medios, Miriam. Son dos señores que me dejen meter. Sí, a ver. Pobrecita, se victimiza, no pude hablar, dice. Es gracioso. Sí, sí, es muy gracioso lo que dice. Que vos no podías hablar. Vaya a hacer videítos de esos que hacen que son tan agresivos. Un poquito de buen humor hay que tener. No es buen humor ser tan agresivo. Pídale disculpa del caño. Pídale disculpa del caño. Ustedes son violentos, no agresivos. Le cortan la calle a la gente cuando tiene que ir a laburar. Le arruinan el día a la gente. Bueno. Ustedes vitorean asesinos como Maduro, como Ortega, como los Castro. ¿De qué me hablas? Voy a explicar ahora que es el partido. Por favor. Que nosotros no tenemos nada que ver con él. Sí, tienen todo que ver con él. Pero coinciden bastante. Coinciden bastante. ¿Te puedo decir algo? A ver, vamos a escuchar a la Miriam. Yo a estos dos señores acá. Me parece que queda claro que las dos grandes coaliciones políticas y sus colectoras lo que buscan es el voto por un consenso negativo. No somos ninguna colectora. ¿Vos sos colectora acá? ¿Vos sos colectora del kirchnerismo? Buscan un consenso negativo. Nosotros no somos el colectora. Y para enfrentar a la derecha también al avance de esta ultraderecha se necesita un bloque fuerte de la izquierda en el Congreso Nacional. Más que nunca. Nosotros hicimos una elección muy buena en Jujuy con nuestro compañero Alejandro Vilca. Una muy buena elección en Neuquén, en Santa Cruz, en Chubut, en la provincia de Buenos Aires con Nicolás del Caño y Romina del Plá. Y en la ciudad de Buenos Aires estamos peleando para conquistar una banca después de 20 años que la izquierda no la consigue. Creo que lo que viene, lo escuchaba la red antes de acá, están todos hablando del acuerdo, el acuerdo. ¿Qué acuerdos es el que quieren? ¿Quieren un acuerdo para pagarle al fondo monetario? Bueno, los únicos que cuestionamos eso y que lo vamos a enfrentar en la calle, aunque espero le molesten las manifestaciones, en la calle, en el Congreso. Sí, porque le cagan la vida a la gente de laburo, por eso es molesto. Hoy hay gente de laburo, no son extraterrestres. Entonces me parece que más que nunca para enfrentar esto que se pelean por matices, pero van a votar todos juntos, somos defensores de las ideas que aplican los países donde la gente vive bien. Para enfrentar la política de ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional, más que nunca uno lo que vive bien. Defendemos en sentido común. ¿Vos sabés lo que está pasando en Chile? Que vos lo defendiste tanto, además de que Piñera tiene que ir a rendir cuentas. De 150 vive bien, y no digas la estupidez de que estoy defiendo a los que... A Piñera, ¿lo vivías defendiendo a Piñera? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Una cosa es defender Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, hasta acá está tu amigo. No, 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 no. Dame un nombre de un empresario que yo defienda que tenga plata afuera. Dame un nombre, un nombre. No, 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 no. Dame un nombre. Defendés el mecanismo, defendés el mecanismo. No, falso, no tenés un nombre. Esa carpetita que andás repitiendo como algo nuevo, eso es Martínez de Oz. No, yo ya estudié el programa económico de la dictadura. No, esto no es la dictadura. Sí. Esto aplica en los países donde la gente no se caga de hambre con lo que vos defendés. ¿Querés atacar a las mamás? ¿Querés atacar a las mamás que cobran? Vos defendés las ideas cavernícolas de los países donde la gente vive mal. Esto es la Biblia para que a la gente le vaya bien. La Biblia de Martínez de Oz la conocemos. No, es así. Ah, y un poco de dromi también, porque querés echar un millón de trabajadores estatales. Acá está lo que hacen los países donde la gente no se caga de hambre con lo que vos querés. Nombrame un país que vos defendés donde la gente vive bien. La cagan a par a los países donde vos defendés. La cagan a par a la gente. Agarrá un libro, espera. Si nosotros no iniciamos. Vos agarrá el sentido común, entonces. Si has visto un libro, vos hacés una... La Argentina está al borde del precipicio. Andá hace el video con el caño. Si nosotros no iniciamos un proceso de reformas profundas. De reformas claras. Violencia le pide cortando la calle, no con un caño. No un video con un caño. Es muy grande para videítos. A ver, no, no, no. A los doles el humor. Atravese a todas las edades. Es el sentido del humor. Nosotros tenemos que iniciar un proceso de reformas profundas, de vuelta al programa de la Constitución, de vuelta a la división de poderes, de todas las cosas que este gobierno ha violado. No puede ser que interrumpas permanentemente. Ahora decís, no podés interrumpir permanentemente, te pido por favor. Pero no es un juego interrumpir permanentemente, te queda mal. Gracias por el consejo. Qué bueno que lo tenga Lombardi de conseguir. Te lo agradezco. Nosotros tenemos que volver a una república con división de poderes. Tenemos que volver al mundo. Tenemos que volver al capitalismo, que no es una mala palabra. Tenemos que volver a tener impuestos compatibles con una actividad económica normal. Y no estos impuestos que realmente impiden la actividad económica. Le impiden. No hay nadie que invierta a la Argentina en estas condiciones. Y tenemos que volver al mundo. Yo tuve la oportunidad y el enorme honor, estuve acá ese día, de coordinar el G20. Y la verdad que cuando yo veo... Esa es una política brutal. No podés interrumpir. No, bueno, pero fue la verdad. Una persecución política brutal. Espionaje. Pero dale arriba, ¿cómo ella hace? Nosotros volvimos... A ver, vamos a escucharlo a Nac. Además se tiene que ir así que lo liberamos. Volvimos al seno del mundo, a tener un diálogo maduro con el mundo. Cuando yo veo lo que hizo Alberto Fernández el otro día, como decía hoy Mauricio, tacleando a los presidentes, porque nadie lo escuchaba, o hablando en la cumbre ambiental, donde estaba Alberto Fernández solo, dice que habernos aislado del mundo nos hace mal. Nosotros queremos volver al mundo. Y lo decimos francamente. Hay algunos que querrán aislarse más, nosotros queremos volver al mundo. No queremos de socios. Ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni a Venezuela. Lo decimos, lo decimos francamente. Y lo decimos en campaña electoral. Porque no especulamos. Le agradecemos, porque sabemos que se tiene que ir, pero tenemos a Nelson Castro en línea con una... Hay una información de último momento. Ahora volvemos, queremos cerrar esta mesa. A la vicepresidenta de la Nación, por supuesto, ¿no? La salud ante todo. Seguro, sí, sí, seguro, obviamente. Bueno, estamos en... 15 segundos para cada uno, porque tenemos que cerrar. 15 segundos para cada uno para cerrar, porque no queríamos dejar la mesa inconclusa. Sí, creo que, como dije antes, más que nunca queda claro que se necesita un bloque fuerte de la izquierda en el Congreso Nacional. Estamos peleando por ingresar al Congreso desde la provincia de Jujuy, de conquistar al menos dos bancas por la provincia de Buenos Aires y por la ciudad de Buenos Aires también. Y me parece que en esta situación que está viviendo el pueblo trabajador en la Argentina, las mujeres que peleamos por nuestros derechos, la juventud, donde todos los demás programas de los demás partidos le proponen reducción de derechos, la izquierda se sabe que va a estar ahí y que va a ser la que va a defender, como dije antes, en la calle y en el Congreso. Porque los derechos se conquistan en la calle y así lo demostramos las mujeres cuando conquistamos el derecho al aborto legal. Entonces, con esa misma fuerza, con la autoorganización, peleando contra las dirigencias sindicales que solo aparecen para hacer actos a favor del presidente y en el cuarto año de caída del salario todavía no le hemos visto la cara a Daer ni a ninguno de ellos, creo que más que nunca se necesita que la izquierda esté en el Congreso porque la izquierda va a ser la que va a llevar esa voz, todas esas voces, al recinto. Y nosotros estamos muy contentos con lo hecho en las PASO. Cuadruplicamos la cantidad de votos que sacamos en 2019. Llegamos a casi 500.000 votos y pretendemos, esperamos, llegar al millón de votos y meter cuatro diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires el 14 de noviembre. Lo que necesitamos es que la gente se salga de la grieta y que piense que lo que nosotros proponemos es solamente el sentido común. Los países que prosperan comercian con el mundo, tienen un tamaño del Estado razonable para que la gente pague impuestos razonables y leyes laborales que sean amigables con el empleado y con el empleador. Con estas leyes laborales argentinas, los empleadores sienten que meten una bomba atómica en lugar de un trabajador. Nosotros queremos trabajo, gente libre y que las empresas comercien con el mundo. Bien, muy bien. Gracias. Le quería preguntar, usted estuvo en el debate de capital, Miriam. Sí, por supuesto. ¿Y quién lo ganó para usted? No, no sé si hay ganadores. Nosotros no fuimos muy contentos, contentas, porque la verdad es que demostramos que la izquierda es la única que tiene una propuesta de avanzada, como es la reducción de la jornada laboral. Por ejemplo, entre tantas otras propuestas, una campaña vacía donde entre Santoro y Vidal se tiraban, ¡Ay, pero Macri, ay, pero Cristina! Y Miley, la verdad, no entendí qué dijo. ¿Y usted, la provincia, quién ganó este debate? No, no sé quién ganó. Yo creo que dejamos muy claro que las ideas del sentido común que nosotros representamos son las únicas que pueden sacar al país adelante. Y para mí una cosa muy importante. Vienen dos años muy, muy, muy complicados, probablemente críticos desde el punto de vista económico. Por eso nuestra propuesta fue muy clara en materia económica y por eso yo la he traído acá para que quede para ustedes. Gracias, gracias. Nos esperamos el miércoles próximo, hacemos el cierre de campaña. Ah, el cierre de campaña, ok. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, sí.